En nombre de todo el equipo de Artesanías de Colombia, queremos felicitar a todos los artesanos del país en el Día Nacional del Artesano. La actividad de Artesanías de Colombia ha sido y seguirá siendo el apoyarlos a todos ustedes para que mejoren su calidad de vida y sigan innovando y sigan siendo merecedores de éxitos en el futuro. El sector artesanal somos todos. Feliz Día del Artesano.